Te adoramos, Señor, y te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor, aleluya. Oh, Padre de la mano, Señor, bendicioso sobre tu pueblo en esta parte, Padre. Que tu, Señor, nos haga, Señor, que tu Señor transforme en nuestras mentes y corazones, Padre. Oh, mi Dios, te adoramos y te bendecimos, Señor, en esta ofrenda que va a ser colectada, Padre. Oh, Señor, te adoramos por una bendición, Señor, aleluya. Bendice las ofrendas, Padre, en una forma especial y en el propósito de ellas, Padre. En el nombre de Jesús te la dedicamos a ti, Señor, porque tu y yo te doy la plata, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos.